Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca, le hierro y le golpean pero él perdona De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo en el pesebre, santo en la cruz Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo en su sangre derramada en la cruz. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo en su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá.